Tour Despechados, Tour Despechados, porque Girón celebra su cantonización con el artista más aclamado del momento, Jessy Uribe, si me ven llorando, si me ven tomando, yo sé que el pacto entre tú y yo ha quedado desecho. Además, disfruta y baila con el ritmo de Adolescentes de Venezuela. Domingo 23 de junio, 19 horas, Liga Deportiva Cantonal de Girón, entradas a la venta, Girón, Elita Supermarket, San Pedro Market, Lentag, Mi Estancia en Mapanagua, Molien del Turista, Cuenca, Doña Menestra del Estadio y El Surtido, online, www.tiquetin.es, Girón, vive el Bicentenario.